qué tal mis chiquilines bienvenidos a otro episodio para este episodio de este sábado tengo unas nuevas luces de las fit 74 43 son las nuevas de tres para este 2023 nuevas luces de direccionales estas que me mandaron son switchback van a cambiar de blanco anaranjado y quería y esperaba cambiar ya de luces porque las que tengo ahorita me van a me están dando un problema y les voy a enseñar que es vamos a hacer la instalación primero les voy a enseñar las originales después instalación de éstas y tal vez después vamos a hacer una competencia entre las viejas que tengo y éstas para que ustedes vean la diferencia así que empezamos con el vídeo esta la estaba esperando está la nueva para el 2023 porque tiene un mejor sistema el campus que está integrado va a ayudar a que las luces no empiecen con su hyper flash a parpadear rápido porque si ven aquí los hoyitos tienen mejor disipación de calor las anteriores de las fit y de sinergia y de fórmula j87 que son éstas tienen un diseño sellado el calor sale muy difícil tiene unos hoyitos aquí arriba nada más pequeños y hace que el calor no salga también como ésta está tiene hoyos arriba tiene hoyos abajo el calor se va a disipar más fácil y éstas no van a empezar a parpadear rápido como éstas estas parpadeaban a los cinco minutos más o menos un vídeo una vez donde hizo un test y éstas empezaron a parpadear a los cinco minutos éstas van a durar hasta 30 así que eso vamos a ponerlo a la prueba en este episodio si pueden ver en la rafa tengo originales solamente para que viera la diferencia durante el día más que nada es cuando ni siquiera se ven como ven prenden muy bajito prenden más todas hasta esas que tengo ahí prenden más esta va a arreglar eso van a estar súper brillosas y como les digo más tarde vamos a hacer una prueba para ver cuánto tardan antes de que empiecen a parpadear rápido voy a cambiar un lado voy a cambiar el del chofer y ustedes van a ver la diferencia contra la de halógeno y después van a ver qué está pasando con mis otras el y dis que tengo aquí abajo van a meter la mano y van a sacar el bombillo lo voltean lo sacan ponen el nuevo esto ya lo he hecho muchas veces yo creo que ustedes ya saben acerca de esto especialmente en la rap for ya instale el bombillo es muy fácil de instalar aquí como lo pueden ver este es blanco en la parte de arriba y yo sé que muchas leds especialmente la switchback algunas son muy brillosas cuando son blancas y cuando cambian anaranjado no son tan brillosas y algunas al revés esta led no va a cegar al tráfico que viene ni a las gentes que las ven en la calle entonces vamos a ver qué tipo de leds vamos a ver si cambia de blanco anaranjado cuando está la turn signo o solamente un solo color eso es lo que me gusta a mí que esté blanca y que cambie cuando esté la direccional pero si esto no lo hace no me va a decepcionar pero me gustaría que fuera así vamos a ver ahorita que la aprendamos cómo se ve como pueden ver la luz no es muy brillosa en blanco en cámara se ve brillosa pero lo bueno que no es muy brillosa en blanco y así no se ve más brillosa que la luz del faro hay veces que uno compra leds y están súper brillosas en blanco casi no brillan en la direccional lo que importa es que brille la direccional más porque así en el día también se ven mucho más y es más seguro pero estas presiones que van a ser como siempre las last fit no son muy brillosas en lo blanco solamente son lo necesario brillosas y no sobresalen más que la luz del faro eso está muy bien entonces yo creo que cuando vendamos la direccional va a ser súper brillosa es el original está la nueva last fit ahí lo tienen chiquilines la nueva led está como yo esperaba cambia de blanco anaranjado a la misma vez súper brillosa en lo anaranjado que es bueno es más seguro porque también en el día se ven muy brillosas la halógena apenas se ve y ahí tienen con las luces apagadas solamente la direccional o las intermitentes demasiado brillosa está muy bien el color es muy bien muy anaranjado este se ve más pálido así que miren se ve igualito casi en cámara con esa es un poquito más amarilla a veces porque es más delgada la luz pero se ven casi igual y eso también me gusta mucho ahora sí yo creo que ahorita les voy a enseñar las otras que está pasando con éstas y por qué las quiero quitar como pueden ver ustedes la diferencia esta es la cinetic usa ellos me mandaron estas para probarlas y en la switchback está también switchback pero el problema que es muy diferente y después de seis ocho meses les dije que una se me dañó y me mandaron un reemplazo desafortunadamente me mandaron la que no era porque la que me mandaron primero es ésta blanco y anaranjado en la direccional y ésta es solamente anaranjado una vez que apague las direccionales se vuelven las dos blancas pero esta es la diferencia y esto es lo que no me gusta esto es lo que me gusta pero con las las fit de ahora va a estar bien porque van a ser como esas blanca y anaranjada a la vez una vez que apagó las direccionales regresa blanco pero vamos a quitar éstas pero antes de que las quite voy a agarrar esa que cambia de blanco anaranjado a la vez y la voy a poner en contra de la de las fit para ver cuánto duran antes de que empiecen a parpadear ok chiquilines voy a hacer el pequeño test de este lado tengo la de sin eric que es como ésta y del otro lado tengo la nueva de las fit este problema lo traen casi todas esta es de sin eric también tenía las de las fit también tenía las de fórmula j87 y todas éstas a la después de cuatro o cinco minutos empezaban a parpadear rápido en la direccional estas dice que van a durar 30 minutos esa más o menos 45 voy a poner mi reloj primero voy a usar esa la de sin eric a ver cuánto tarda en parpadear rápido y después voy a usar esa para ver también cuánto tarda 30 minutos dice que tarda vamos a ver si es cierto ok chiquilines acabo de empezar esta es la de sin eric lleva 29 segundos vamos a ver cuánto tarda yo digo que va a tardar unos 45 minutos tal vez cuatro minutos y va a empezar a parpadear rápido ahorita que empieza a parpadear rápido voy a empezar a grabar otra vez él la tiene chiquilines estaba grabando para el otro canal pero empezó a hacerlo al 3 27 lo paré en 3 31 tres minutos y medio duró solamente y miren la ya empezó como loca ahora voy a poner esa para ver si realmente dura 30 minutos no me voy a ir los 30 minutos pero si pasa de 5 6 minutos quiere decir que trabaja mejor y disipa el calor mucho mejor pero ahí está 3 minutos y medio duró ya vamos a llegar a lo que en donde empezó la otra 3 minutos 14 sigue fuerte ok chiquilines no voy a hacerlo más ya van seis minutos y no hay problemas esta dura más que las otras que tenía y como les dije enlace en la descripción porque van a durar mucho más y no van a tener problemas que van a empezar a parpadear rápido sus leds en la direccionaria ok chiquilines con esto los dejo enlace va a estar en la descripción para ese 74 43 pero recuerden que también va a ver de otras luces si necesitan para sus adireccionales de enfrente esta es 74 43 para mi rav4 pero aquí en la descripción van a encontrar para su vehículo si necesitan 74 40 si necesitan 11 56 11 57 van a estar los enlaces en la descripción y con esto los dejo si tienen alguna pregunta háganmelo saber con mucho gusto les voy a ayudar no se les olvide suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima